Este es el armamento que venía Batiste, del cual el Chete apodeó. Este es el famoso tren brindado, que se puede ver acá. Este es el tren brindado, el primer rujo de los dos. Los dos abandonados se han iniciado. Y acá vemos los uniformes. La mariposa es la blanca. ¿Sí? Sí.